La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Desde Action Energy es una alegría poder terminar este tercer año del programa LASOS, trabajado en conjunto con lo que es la Asociación Conciencia, con el municipio, con las autoridades de la jefatura distrital, de la provincia, de todo lo que es la educación y el trabajo, que justamente el programa apunta a eso, a fortalecer lo que es a los chicos que están terminando el colegio, primero para que lo terminen, para que luchemos contra esa deserción escolar que es tan grande en nuestro país, y en segundo lugar para que se acerquen al mundo laboral ya terminando el colegio, el ciclo de subeducación secundaria de una forma más preparada. La idea también es que puedan acercarse al mundo laboral y también la satisfacción de que algunos de los chicos, los egresados de este programa pudieron entrar a trabajar a nuestra empresa y a otras empresas. Los alumnos de Técnica 1 nos sorprendieron con la tarea y muchos de ellos ya están trabajando porque eran alumnos de sexto año que egresaron y en este momento están trabajando en las empresas. Ingresar a una empresa y sentirse reconocidos, aceptados e incluidos dentro del grupo de trabajo es fundamental y esto les trae experiencia y posibilidades de tener un proyecto para seguir estudiando y también para continuar con un ingreso económico. Más allá de continuar con los estudios, entendemos también que se tienen que insertar en el mundo laboral y ser bien recibidos. Por eso estamos haciendo hincapié en lo que es habilidades blandas donde se les enseñan a los chicos los diferentes tipos de habilidades, las requeridas en el mercado para que cuando se presenten ante una entrevista laboral, bueno, se puedan desempeñar de la mejor manera y sean aceptados en el trabajo. Lo que estamos haciendo es acompañando. Siempre debe estar presente a través de la dirección de educación, de la dirección de juventud, dependiente de la subsecretaría, estamos presentes en esta jornada. Realmente hemos proyectado, tenemos previsto que esto se pueda multiplicar a que más empresas y más privados puedan ofrecer sus prácticas profesionalizantes para los alumnos.